Esta semana continuamos con las figuras de la corte o arcanos menores del tarot, concretamente de la baraja española. Y vamos con las sotas o damas, porque dentro de las figuras de la corte las sotas que componen esta paraja española o tarot también, arcanos menores, son cuatro sotas o damas que poseen claro su significado, representan a diferentes mujeres y encontramos aquí pues claro cuatro figuras femeninas y cuatro diferentes. ¿Qué es lo que las diferencia? Entre ellas las diferencia el palo al que pertenece cada una. Porque ese palo está relacionado con un elemento, una cualidad, unas características, una simbología e interpretación. Y en este vídeo es donde voy a comenzar a leer, porque he querido basar la primera parte de los arcanos menores del tarot en mi libro, como lo pone al principio de cada uno de ellos, la magia talismánica de la carta. Porque se han violado los derechos de autor, el libro está gratuito para descargar, en ebook y para contarlo a alguien, que no soy yo, para hacer negocio con mi obra, pues lo voy a leer literal. Aunque luego comente o amplíe. Entonces, si me lo permitís, voy a coger el libro y voy a comenzar a hablar pues de estas cuatro figuras femeninas de la corte, que son las sotas o damas. Bien, la sota es la doncella perfecta a quien toma el caballero en matrimonio, colocándose ella en el trono de su madre, despertando así la vejez del rey, que se convierte en un joven caballero para renovar el ciclo. Debido a la muerte de su consorte, también representa a la viuda. En las sotas encontramos representados los valores femeninos, ya que es la única figura femenina que hay en la baraja española. Por lo que adquiere todas las atribuciones que en los arcanos menores del tarot encontramos con las reinas y las damas. Por un lado, las sotas representan la recepción de la energía que le transmite el caballero, haciéndola fermentar y transmitiéndole sin ser el producto final correspondiente a esta etapa, por lo que representa la segunda fase del proceso de creación. Como complemento del rey, la sota representa el último resultado de la energía original y su consumación, materialización, como lo hace, reabsorbiendo la energía. De esta manera, las sotas pueden representar a la mujer soltera, la niña, la madre, la viuda, la anciana, la adolescente, y, asimismo, indicar, según el palo, su carácter, profesión, consaguinidad, etc. Como ya hemos explicado con anterioridad, hay que prestar especial atención a las posturas, direcciones de mirada, etc., etc., de estas figuras que ya hablamos en el vídeo, que voy a dejar aquí el enlace, que se publicó la semana pasada. Bien, vamos ahora a empezar con la sota, perdón, que se me olvida, hacia donde miran y tal. Y aquí tengo yo, por el contrario, las sotas de copas y espadas, dobla su cabeza, hacia otro tal. Esto es muy importante porque nos va, lo de las posiciones que os he dicho del vídeo anterior, porque nos van a decir, lo mismo que yo expliqué en el vídeo anterior, dónde va esa mujer, o de dónde viene, o qué es lo que pretende, o cuáles son sus aspiraciones, etc., etc., etc. Y vamos a comenzar por la primera sota, que es la de bastos, que ya dijimos que el palo de bastos representa al alma, al elemento fuego. La sota de bastos es una mujer benévola y generosa, con gran capacidad para la amistad y para el amor. Para esto posee iniciativas propias, es una mujer que siempre toma la iniciativa. Intolerante con sus oponentes, individualista, impulsiva, brillante y osada. Estas mujeres son buenas conferenciantes y oradoras, ya que la comunicación les resulta vital y posee una gran amplitud de miras que le permite apreciar el conjunto. Las relaciones de la sota de bastos, en su mayoría, suelen ser cárnicas. Es decir, cuando una mujer representada por una sota de bastos, que de repente entra en relación con nosotros, siempre nos mostrará que en un pasado, en una vida pasada, ya hubo o existía una relación. La sota de bastos es poseedora de un gran valor y entusiasmo, y ese poder le llegará cuando haya conquistado la sabiduría mediante el control de sí misma. Esta sota representa la danza de la sacerdotisa, perdón, la danza de la sacerdotisa, virgen de los señores del fuego. Es el combustible que le hace falta al fuego para manifestarse. El casco corona que porta esta sota irradia fuego y está rematado por un par de alas. El carácter negativo de una sota de bastos otorgaría vanidad, autocomplaciente y jactancia. Una mujer propensa a la melancolía superficial, frívola, teatral y desleal. Mujer que cree ciegamente en sí misma, que llega a ser cruel, infiel, dominante e indigna de confianza. Y ahora vamos a seguir leyendo de mi libro, la sota de espadas. Recordemos que el palo de espadas representa la mente, el plano mental, y el elemento de la naturaleza, aire. Vamos a ir. La sota de espadas es la percepción clara y consciente de la idea, la liberadora de la mente, la fijación de lo volátil, la materialización de una idea. Es la influencia del cielo en la tierra. Las mujeres de espadas son muy ingeniosas, inteligentes, elocuentes, consiguiendo así el respeto de sus iguales. Poseen gran talento y destreza en la administración de asuntos prácticos, sobre todo si estos son de índole problemática. Y poseen una gran capacidad para zanjar disputas. Nos viene muy bien esta sota. Continuamos. Las mujeres representadas por las sotas de espadas son grandes buscadoras de respuestas. Se ajustan mentalmente a las exigencias del medio que les rodea. Lo que las convierte en unas excelentes candidatas para el gobierno o la diplomacia. Ya que se apegan a las instituciones y normas del pasado. De carácter inquieto, amable, humanitario, convencional, no puede soportar la intromisión. La previsión y la prudencia, el cuidado en preparar la acción, son cualidades a destacar de esta figura. Posee grandes dotes para el mando, por lo cual representaría a mujeres que deciden sumarse a filas militares, policiales. Son las mejores espías, detectives privados, agentes secretos. ¿Por qué? Porque poseen una mente muy analítica y sumamente estructurada que pueden llegar a catalogar, ordenar, encontrar el mínimo detalle. El aspecto negativo de la sota de espadas denotaría un carácter cruel, agrio, vengativo, perspicaz, astuto, furtivo, con una lógica destructiva, firme y muy agresiva. La vileza hace su aparición cuando se vuelve incoherente. Su capacidad mental se torna lenta, por lo que la sota decide mentir, ser taimada y nada fiable. Pero posee gran belleza y atractivo. El movimiento de su cuerpo es acompasado, poseyendo gran capacidad para la danza. Generalmente son mujeres que poseen una buena salud, ya que emplean poco la fuerza física porque su energía emana de la mente. Nuestra sota de espadas es portadora de noticias y mensajes, estrechamente vinculada con la justicia, nos ofrece o nos trae a mujeres notarios, abogadas, procuradoras, juezas. Sota de copas Continuamos leyendo La imagen de esta figura es de una delicadeza infinita, una pureza y belleza extremas. Es el poder del agua para dar sustancia a la idea. Es el símbolo de la creación y la cristalización. Las características de las mujeres de copas, o de la sota de copas, es básicamente la ilusión, la ensoñación y el sosiego, por lo que vive en el mundo del romance amoroso y el perpetuo éxtasis. Su carácter es afable, delicado, voluptuoso, dulce, bondadoso y muy tierno. Mujer honrada y digna de confianza, de naturaleza callada y receptiva. Nuestra sota de copas se deja influir por los sentimientos de quienes la rodean y, aunque controla bien sus emociones, es la típica sentimental en quien es muy fácil ver aflorar las lágrimas. Gran pacificadora, el amor y la pasión la dirige a sus semejantes, convirtiéndola en un amante compasiva de la humanidad. Nuestra sota de copas cree en la vida eterna, para lo que cuenta con su guía interior y una gran intuición y clarividencia. Al ser de carácter influenciable, las opiniones de quienes la rodean suelen importarle mucho, por lo que prefiere vivir en un ambiente tranquilo y ordenado. Es la típica mujer que dejará en este mundo valores perdurables y sólidos. Bien, la sota de copas guía y atrae a los demás, esto en que la convierte en una persona sumamente popular. Es creyente de los tratos equitativos, desea que se le trate de la misma manera y al igual que el resto. Le gusta la investigación y el estudio, lo que le proporciona una buena base para llevar a cabo sus proyectos, llegando casi siempre a triunfar en ellos. El aspecto negativo de la sota de copas proporciona un carácter muy influenciable, que está a disposición de todo impacto o impresión. El egoísmo y la indolencia y la gran dependencia de los demás es el aspecto más negativo de su personalidad. Los sentimientos se convierten en los grandes gobernadores de su personalidad, perdiendo el total control de los mismos. Continuamos con mi libro La magia talismánica de las cartas, leyéndolo, y vamos con la sota de oros, la última. ¿Esta mujer qué representa? Representa la ambición de la materia por tomar parte en la gran obra de la creación, siendo la parte de reina de la tierra, la que materializa el fruto creado, la que pare al niño. Es la gran representante de la feminidad, abarca todas las características de la mujer. Suelen ser mujeres introvertidas, aunque se esfuerzan por comunicarse con los demás. Intentan poner en práctica sus ideas en el mundo material, por lo que sienten especialmente atracción es a los lujos y el dinero, sobre todo. Le encanta tener posesiones, casas, coches, teles, joyas. Planea con inteligencia, por lo que presta especial atención a las nuevas ideas que pueden ofrecerle los demás. Su manera de actuar es precavida, diligente y con una atención estricta a la planificación y la organización. En el terreno afectivo suelen poseer inmensas reservas de bondad, cariño y cordialidad. Poseen un gran instinto e intuición. Son pacíficas, trabajadoras, prácticas, hogareñas, sensatas. El carácter negativo de la sota de oros denotaría a mujeres torpes, serviles, necias, esclavas del trabajo, libertinas, suelen ser abusadoras del alcohol, las drogas y los medicamentos. Y esta sota termina convirtiendo su vida en algo mecánico y también colocando el piloto automático, por si acaso. Son mujeres que se dejan llevar por las circunstancias sin intentar mejorar la vida que les ha tocado. Bien, a ver, aquí, aquí, no, aquí lo subo. Como estáis viendo, estoy leyendo directamente el libro, ¿vale? Por lo que os he comentado al principio de los derechos de autor, etcétera, etcétera. Aquí, cuando se realicen las aulas de tarot, que haré, como hice con los arcanos mayores que están en la lista de reproducción del tarot, que es un arte sagrado de este canal, hice aula de tarot una vez que ya estaban todos los vídeos de los 22 arcanos mayores subidos. Aquí, cuando estén todos los arcanos menores de la baraja española, haremos lo mismo. No haremos un aula y aportaremos muchísima más información de estas figuras de la corte, que son las sotas. Bien, espero que os haya gustado. Para la próxima semana, el vídeo que subiré será el de los caballos o caballeros. Si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal y activar todas, la campanita que pone, todas, para que podáis tener una notificación avisándoos de que he subido el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video